Mi madre estudió en un colegio que se llamaba La Pagoni, que está en la esquina de Cantuarias con Larco. Ahora ahí vive una familia aleguía. Mi mamá me contaba que ellas se escapaban después del colegio y se iban al Cerro de Arena. Ahí, y eso sale en varios artículos en los cuales el Virrey Yamad y la Perricholi venían hasta acá. Eso lo sé yo después por leer. Somos cinco hijos, el mayor se llama Carlos, después tengo yo Jorge, Pepe, Enrique que está aquí y Lucho que es sacerdote. Ahora, hay días que mi madre habla y hay días que no habla. Ah, se iba a almorzar al Donofrio y durante 20 años se iba todos los días a pie solita hasta el Sanjón, donde tenía una amiga suya que ya murió. Almorzaban juntas y se iban a dar vueltas a la iglesia, a Rosario, tejían, hacían crochet. Pero otro día vino mi prima y le contó y él me contó a mí y le dije, ¿por qué no sale? No salgo porque la verdad que si salgo tengo miedo de perderme. Salgo a la puerta y ya todo ha cambiado y tengo miedo de no volver a regresar. Yo hasta hace tres años yo me la llevaba a almorzar todos los días en silla de ruedas al Donofrio y me la paseaba por todos los Mirafueves para que viera y que no es malo a tener silla de ruedas. Salgo a la puerta y ya todo ha cambiado.